Se llama Pero Quererte Jamás Chiquitita Y yo nunca rindo saldante Con los señores Los sucesores Arriba los huecos chingados Si es que te marchas No me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Y muchas veces Te dije que te amaba Que fuera de todo Pero fuera en mi vida Es un consejo Y quiero que lo entiendas Que no te creas Que te diga querer Por ser tu caso Por ser la voluntad Te diré que te amaba Y que sin ti no vivo Y yo dice mi hijo Pero quererte jamás Porque la obra no se impesa Por lo que Desde ti yo sería otro querer Y que te amaba Porque siempre te deseé Pero quererte jamás Porque la obra no se impesa Porque la obra no se impesa Porque la obra no se impesa Y que suena la tumba Y que suena la tumbuna viejo Y acuérdate mija 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 Más en tu casa, por ser amante Creí que te amaba y que sintió mi voz Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Y soy sincero en el hacer que lo sabes Y estoy agradecido por tu noche de verdad Los sucesores del norte ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, don Rubén! Ahí, los hermanos Lima, eso, chico marito